hola amores que tal estáis bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno esta vez se trata de otra mini casa que nos pidió todo loco y bueno la del friki ya está hecha la del gamer creo que también y ahora nos quedaba la del pintor vale entonces la verdad es que ha salido un poquito más grande de lo normal pero es porque le he hecho planta arriba ya sabéis que cuando hacemos dos plantas nos suma y luego aparte no he querido hacer trampillas porque quería que quedara bien conectado y le he hecho lo que es el estudio en la parte exterior vale lo veréis que le doy mucha luminosidad porque es vamos yo creo que es primordial que tenga una para pintar cuadros una luminosidad a lo bestia la verdad y me ha gustado mucho porque lo he separado del resto de la mini casa vale y me vais a decir porque no lo has hecho todo unido y así le daba más como más como os diría yo más amplitud no y la verdad es que lo he hecho porque bueno yo con mis manías de trasladarlo todo al mundo real pues he pensado que si por ejemplo estaba abierto los olores de la pintura a ver si pintan acrílico no huele pero si pinta en óleo pues si huele entonces he pensado digo mira como ahí duerme y come y lo hace todo pues como que mejor que estuviera cerradito lo que es el estudio vale y así pues eso los olores de la pintura y eso pues no no se le mezclan no sea cosa que se nos intoxique el pobre vale porque una cosa es estar oliendo los vapores durante un rato y otra cosa es estarlos oliendo siempre entonces he pensado mejor ciérralo y así de esta manera le queda como una cosa aparte y bueno y en principio pues he usado muchísimo el pack de minicasas le he querido dar un aire así como industrial vale y he mezclado un poco pues madera ladrillo hierro también en el cuarto de baño le he puesto metal y luego también lo que es lo que es el estudio como es una un anexo que han hecho pues he pensado también lo he puesto en en metal no lo he pintado así como si fuese un que han puesto unas chapas ahí para proteger y ya está pero el resto de la minicasa es una minicasa de obra entonces bueno y de obra porque de obra esther si si las minicasas normalmente son suelen ser de madera y suelen ser rodantes y eso pues mira esta vez digamos que la han forrado de piedra bueno de ladrillo y hasta ahí queda como más industrial me ha gustado no luego aquí la puerta le pongo está en el baño y la verdad me gustaba porque quedaba pero luego la veo excesiva porque cuando lo he probado y la abren resulta que es una puerta que no es realmente puerta de bisagra sino que es pivotante y había un trozo que se me comía en la mesa y visualmente pues no me acababa de gustar así que la he cambiado por una normalita y ya está y bueno la cocina muy básica pero tiene todo lo que tiene que tener la verdad ya veis que decoración no es que la haya puesto mucho al principio iba a ponerle más esos otros muebles pero al final me he decantado más por lo que es industrial y digo pues venga vamos a hacerlo y así cambiamos un poquito de aires porque últimamente pues había hecho mucha cosa moderna y industrial no suele hacer mucho así que he pensado pues es el momento no y bueno ha quedado la verdad es que la he hecho súper estrechita porque ya veis que tiene sólo tres baldosas de ancho pero ha cabido todo quería ponerle este sofá porque me gusta muchísimo pero al final como era de tres digo mira mejor le pongo este otro y bueno veréis que aquí me peleo un poquito porque quiero ponerle una mesilla pero me doy cuenta que con la puerta podía interferir y no quería que ya sabéis que yo busco que siempre todo sea funcional y me ha acordado que teníamos ese mueblecito que digo oh de fábula luego aquí pues iba a ponerle la tele de minicasas porque sabéis que lo tenemos todo ahí apañadico pero me encontrado las otras teles y la verdad es que me hacía mucha ilude ponerlas y digo pues venga la de cuernos y que más que más bueno en principio si os está gustando pues ya sabéis no os olvidéis de dejarme esa manita arriba que sabéis que ayuda muchísimo suscribiros al canal si no lo estáis acordaros de activar la campanita para que youtube os avise cuando hay nuevas subidas de vídeo si youtube nos avisa pues no os preocupéis porque para eso están las redes sociales me seguís por allí las tenéis todas en la cajita de descripción vale y entonces pues allí también se comparte todo así que vamos que no hay pérdida vale no no hay excusa para decir es que no me he enterado bueno claro eso si me seguís si no pues no os enteráis y que más os iba a contar bueno como veis en lo que es el estudio le he puesto cuadros a mansalva veréis que lo que es la minicasa también está repleta de cuadros sí que le he puesto unos cuadros como muy clásicos y muy muy de esto pero es que he buscado cuadros que no fueran láminas vale quería cuadros pintados entonces por ahí he ido buscando y he ido encontrando a ver que son muy clasiquitos pero sí que es verdad que por lo menos dan el pego de que es una pintura hecha a cuadros podía haber descargado también pinturas de la galería porque de hecho en lo que es en el exterior sí que me he descargado un mural porque he pensado yo a ver un pintor puede pintar incluso en las paredes y he encontrado un mural así de estos tipo trampantojo que me ha encantado y lo he descargado y entonces pues lo he puesto allí y si es verdad podía haber puesto cuadros de los otros pero bueno es igual digamos que él ha pintado esos cuadros vale y los ha enmarcado con el marco que ha ido aprovechando marcos a ver os lo digo como hija de pintor vale mi padre marco que encontraba tirado en la basura o sea cuadro que encontraba cuadro que se llevaba que hacía entonces le quitaba lo mejor el marco reutilizaba la tela si el cuadro veía que no tenía interés ni eso le reutilizaba la tela y volvía a colocar el marco así que lo aprovechaba todo porque la verdad es que si lleva lo que son las telas ahora porque en los chinos las venden pero lo que son las telas de cuadros si te vas a una tienda de estas de pintura te cuestan un ojo de la cara como luego el cuadro no te acabe de llamar la atención o no te guste o lo que sea pues telita marinera no entonces lo ideal es reutilizarlas claro en las que los cuadros que pintaba pues lógicamente muchos de ellos iban por encargo porque mi padre nunca expuso en ninguna galería de arte siempre dijo porque le decían expone por favor y él decía vale pero entre que alquilo la galería y luego a lo mejor no vendo que hago vale sí que es verdad que antes cuando él estaba empezando y todo eso vendía los cuadros en una tienda que ven de estas de cuadros no pero un día resulta que se encontró que a él o sea vendió un cuadro allí en la tienda para que lo vendieran también y le pagaron un dinero y luego cuando se encontró pasó otro día por allí y se encontró su cuadro en el escaparate por no sé si era el triple o el cuadruple de precio que le habían pagado pues cogió tal cabreo que dijo se acabó ya no vendo más los cuadros así entonces qué pasaba pues que a lo mejor pues si algún vecino o algo o alguien conocido le hacía algún encargo él pues le cobraba la tela los materiales y poquito más y les hacía su cuadrito y bueno y claro le decían pues eso hace una exposición y él pues tenía la duda esa de por si luego no se vendían los cuadros y luego aparte es que nunca para hacer una exposición tenía que tener un límite de cuadros y nunca llegaba a tenerlos porque cada vez que había un tenía ya un stock de cuadros pues a lo mejor venía alguien hoy qué bonito yo lo quiero venga va para ti y total que nunca pudo hacer una exposición de hecho tengo bueno en casa de mi madre está el estudio de él que no es como este no es luminoso está en la buhardilla y tiene un ventanuco pequeñito yo no sé mi padre bueno cuando él es que tiraba mucho también de fotografías iba por lo mejor por la montaña hacía fotografías y entonces a partir de ahí pues hacía sus cuadros que de hecho hay uno de estos del pack de vida ecológica que os juro que cuando lo vi pensé le han copiado el cuadro a mi padre porque es que encima es ese que se ve como un caminito que bueno si miráis en él en el estudio es el que está puesto creo que el más grande vale ese cuadro eso es un camino o al menos él lo hizo de un camino que hay por allí por donde vive mi madre y lo sacó de allí y tenía el cuadro lo que no sé estuve buscándolo y no sé si es que lo vendió a alguien o no lo sé pero que cuando yo vi ese cuadro dije es el cuadro de mi padre no sé chicos y bueno chicos esto ya está casi casi terminando os dejo con las fotos recordad que tendréis los links en la cajita de descripción y eso y que si os ha gustado pues eso que suscribáis al canal y que nos vemos en un próximo vídeo un besito muy grande y hasta la próxima y perdón la chapa con todas las historias de mi padre Deu amores Música 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 Música